En este bloque vamos a meternos con una exclusiva, lo habrán visto en los avances que salieron en el canal durante esta semana. Durante el mes de enero hubo una entrevista que realizara el jefe del Ejército de Liberación Nacional, una de las fuerzas insurgentes de las organizaciones políticos militares que hay en Colombia de hace más de 60 años, que está en conversaciones de paz con el gobierno de Iván Duque en La Habana. El gobierno de Iván Duque ha suspendido las negociaciones, casi que ha instalado a Colombia una vez más en lo que es esta guerra civil que lleva más de medio siglo, porque desconoce al ELN y también incluso emitió órdenes de captura, contrariando a todos los grupos de países que están acompañando estas iniciativas y que habían otorgado su aval para que estas conversaciones que con la FARC habían llegado a buen término, llegaran a buen término con el ELN. El gobierno de Iván Duque que hoy está como un portaaviones frente a la posibilidad de la invasión, nada menos que a Venezuela. Todo ese contexto está reflejado en esta nota que brinda Pablo Beltrán, uno de los jefes del ELN y que encabeza la Comisión de Negociación por la Paz en La Habana, nada menos que a la periodista argentina Claudia Corol. Nosotros tuvimos este material en exclusiva para difundirlo a través de nuestros portales durante el mes de enero. Ahora que ya estamos en la programación del 2019, te pasamos un extracto importante, sobre todo porque el ELN prácticamente en esta entrevista anuncia que de continuar con este rumbo incierto las negociaciones, o sea, llegando casi a un punto de no retorno, volverían las acciones armadas. Casi una exclusiva que tenemos para entender la realidad latinoamericana en el medio del asedio incansable que el imperialismo hace frente a la revolución bolivariana. Con ese material en exclusiva arrancamos este bloque hoy en Cartago. Sí, bueno, este diálogo está pensado sobre todo para quienes en el continente, en el mundo, están preocupados, estamos preocupados por la suerte de la paz en Colombia, de la lucha por la paz, que sabemos que es la paz en el continente también. Y entonces, bueno, antes de comenzar el diálogo, le pediría a usted mismo que se presente. Bueno, yo, Pablo Beltrán, soy el jefe de la delegación de diálogos del ELN, que se encuentra acá en Cuba. Llevamos ocho meses acá, desde cuando salimos de Ecuador. Un congreso nacional nuestro me nombra a mí como jefe de la delegación. Llevo cuatro años en esto. Pese a las dificultades que hay, pues vamos a persistir en buscar una salida política al conflicto. Y desde que yo entré al ELN, por allá en los años 70, cuando era estudiante de ingeniería, pues uno entra a una organización guerrillera, porque considera que el poder lo tiene que tener el pueblo. Ese lema, ese objetivo de vida persiste. Y si ahora estamos en esta lucha porque hay una solución política, no es para dejar a un lado esa lucha para que el poder esté en el pueblo, sino que aspiramos a abrir otra fase de lucha en que se saque la violencia de la política, pero que este país, Colombia, va a tener unas soluciones, es cuando el pueblo gobierne, no antes. Entonces, en eso estamos. Sí, estuvimos en el Congreso de la Paz y ahí se decía que la paz no es solo el silencio de las armas. De todas maneras, nos sorprendió, y hablo en plural porque creo que estoy refiriéndome a muchos y muchas que en el continente empujan el proceso de paz. Decía, nos sorprendió el ataque policial en Bogotá y no sabíamos cómo interpretarlo porque pareciera que es como un cierre por parte del ELN de la voluntad política de paz. Me gustaría tener su mirada sobre esto. Sí. No, no es un cierre de una voluntad de paz, no. Es más, en Colombia estamos en lo que llamamos el tercer gobierno de Álvaro Uribe y él ha dicho que no le interesa la paz. Entonces, desde que se instaló este gobierno, hace seis meses, nosotros estamos acá en La Habana esperando que ellos nombren su delegación, pero la respuesta que ha habido es vamos a que el ELN sangre, vamos a ablandarlo militarmente y después sí miramos y retomamos los diálogos. Nosotros a finales de año ofrecimos una tregua unilateral por Navidad y Año Nuevo, pero los altos mandos del ejército del gobierno dijeron para nosotros no hay tregua y lo vamos a seguir atacando y efectivamente así lo hicieron. Entonces, nosotros lo que hemos persistido en estar acá, esperando que se reinicien los diálogos, que comenzamos con Santos, ellos deliberadamente no vienen, pero mientras tanto escalan los ataques en zonas nuestras. En medio de ese contexto es que ocurre el ataque al cuartel en Bogotá el 17 de enero pasado. Bueno, el gobierno colombiano ha exigido la extradición de los líderes del ELN que están siendo parte de esos diálogos en Cuba, se lo ha exigido al gobierno cubano y esto sabemos que rompe con protocolos acordados en el propio proceso de negociación, pero nos gustaría que nos explique mejor cuáles son esos protocolos y por qué se rompen. El 30 de marzo de 2016 terminamos lo que se llamó la fase confidencial firmando en Caracas una agenda de conversaciones. Cinco días más tarde firmamos tres protocolos. Primer protocolo de cómo iban a ser los desplazamientos de esta delegación entre Colombia y los distintos países sede del diálogo, porque son varios, segundo protocolo sobre cómo iban a transcurrir los ciclos de conversaciones y protocolo tres donde dice que en caso de que haya una ruptura de las conversaciones hay que garantizar el retorno con seguridad de esta delegación a los campamentos del ELN. Entonces ese protocolo de retorno con seguridad de la delegación del ELN a sus campamentos es el que el gobierno de Duque desconoce y el que los países garantes le están recordando que hay que cumplir porque para eso se hacen acuerdos de Estado y el conjunto de la opinión colombiana le está diciendo que no siente ese precedente de desconocer acuerdos como Estado, porque es una norma esencial que si usted incumple, ¿qué tal que fuera un acuerdo económico con una transnacional? Vaya incúmplelo. Tiene una cláusula de incumplimiento que le acarrea en un tribunal internacional unas sanciones económicas, pero como no es la transnacional, ellos no le ponen cuidado a un pacto de Estado. ¿Era parte de esos acuerdos o está considerado dentro de esos acuerdos la consulta entre ustedes, la delegación que está en ese proceso de negociación y la fuerza que está en Colombia? Sí, por supuesto, porque cuando nosotros comenzamos la fase pública de conversaciones en febrero de 2017 en Quito, hasta acá a La Habana logramos hacer seis rondas de conversaciones. Cada vez que terminaba una ronda, una parte de la delegación iba a Colombia a informar a nuestra dirección y a traer nuevas instrucciones. Eso está acordado en la metodología de las conversaciones, porque esta delegación no es autónoma ni plenipotenciaria. Esta delegación actúa bajo un mandato que le da la Dirección Nacional en Colombia. Entonces, los temas son cambiantes, la situación del país es cambiante y eso hay que estarlo analizando para traer nuevas instrucciones. Entonces, en esta ocasión, después de que terminó el diálogo con Santos, el gobierno de Duque no ha permitido que esta delegación vaya a consultas a actualizar su mandato. Ahora, no lo ha permitido, pero en realidad lo que también ha dicho el gobierno colombiano es que no se ha reunido, no ha tenido contacto con ustedes como delegación, desconoce su presencia o su diálogo. ¿Cómo ha sido eso? De niño a mí me enseñaron que cuando uno dice mentiras le crece la nariz. Eso es falso. El comisionado de paz que nombró Duque, hemos hablado, diga usted, una docena de veces por teléfono tratando cosas. Yo le he dirigido una decena de comunicaciones escritas que él me contesta telefónicamente. Hemos organizado la estadía de la delegación acá. Nosotros le hemos confirmado quiénes siguen acá y quiénes han retornado a Colombia para ellos saber a quiénes mantener como amparados judicialmente para seguir en la delegación. Todo eso lo hemos trabajado desde el 7 de agosto, o sea, en seis meses. Entonces, es falso que no haya habido un diálogo. Nosotros tenemos en Colombia a dos compañeros que fueron indultados por un acuerdo que hicimos a principio de 2017 y se mueven en Colombia como gestores de paz. El 20 de diciembre de este año, 2018, Ceballos, el comisionado de paz, firmó un protocolo donde dice, bueno, vamos a trabajar así. Entonces, hay una serie de hechos en los que hemos tenido contactos con el gobierno en reuniones, en comunicaciones escritas, en comunicaciones telefónicas que demuestra que el gobierno reconoce esta delegación, coloca esta delegación a la espera de que ellos nombren su delegación y reconoce a los miembros del ELN que hacen una gestión de paz en Colombia. Todo eso lo ha admitido y es más, en reuniones el comisionado de paz le ha agradecido a Cuba que soporte, que apoye la permanencia de la delegación acá. Todo eso ha ocurrido y todo eso es cierto y negar eso, pues es faltar a la verdad. Además de la delegación del gobierno, que tendría que haber y no está, por lo que usted dice, y de la delegación del ELN, están involucrados, por ejemplo, y además del gobierno de Cuba, como garantes, Noruega, Venezuela. ¿Han tenido alguna respuesta frente a esta crisis? Sí, por supuesto. Hoy escuchamos una declaración del garante chileno, que es Raúl Vergara, que es uno de los firmantes como testigos de esos protocolos, que en Santiago de Chile dijo, llamo al presidente de Chile para que honre acuerdos en los que nosotros fuimos garantes y no desconozca. O sea, que las presiones políticas no pueden llevar a que se desconozcan compromisos de Estado. Cuba, el sábado 19, sacó también una nota hacia el gobierno colombiano diciéndole que Cuba es garante de esos protocolos y los va a aplicar. Y Noruega, este martes, también el martes 22, sacó una nota pública donde también reitera lo mismo. Noruega, el reino de Noruega, es garante de esos protocolos y va a buscar que se cumplan. Entonces, si usted mira, la opinión interna en Colombia le pide al gobierno que cumpla los acuerdos de Estado, que no falte a la palabra. Y los garantes le piden lo mismo. Entonces, ese pedido de que se cumpla un retorno seguro de esta delegación ha tenido esos respaldos, pero desafortunadamente el gobierno hace oídos sordos a eso. ¿Usted podría recordar los hitos principales desde que se inicia el proceso de negociaciones de una salida política hasta este momento en que parece entrar tan en crisis? Los primeros contactos con el gobierno de Santos fueron en agosto de 2012, o sea, ya casi siete años. Comenzó, se firmó la agenda de conversaciones el 30 de marzo de 2016 en Caracas. Comenzó la fase pública de conversaciones en febrero de 2017 en Quito. Y hasta el 1 de agosto de 2018 se hicieron seis ciclos de conversaciones. Ese es el histórico de lo que fue las conversaciones. El hecho más importante que produjo esa mesa en esos seis ciclos fue que cuando vino el Papa Francisco a Colombia decretamos un cese bilateral por 101 días que terminó a principios de enero de 2018 que fue en general cumplido y que demostró algo que es importantísimo, que es que se deben y se pueden desarrollar conversaciones de paz en medio de un cese bilateral. Jueves 4 de abril, paro y movilización. A 12 años del fusilamiento público de nuestro compañero, no hay impunidad que sea eternamente impune. La lucha por justicia completa continúa. ¡Aten! Metro de Eucel, 90.3 Metro de Eucel, 90.3